Rafael Domenech, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, responsable de análisis económicos de BBB Research y toda una autoridad en la materia, como demuestra cada conferencia que da y está también en la Universidad de Deust en Bilbao. Oye, ¿estamos en un momento delicado? Yo creo que estamos creciendo, lo que pasa es que lo hacemos con una inflación muy elevada y además con muchas amenazas a nivel internacional. La guerra de Ucrania, en Europa, las políticas de COVID-19 en China y luego tenemos toda la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Por lo tanto, amenazas que pueden hacer que ese crecimiento se pueda resentir. Yo creo que sí que estamos en un momento un poco peculiar e importante. Lo suficiente para que le robe yo hoy 12 minutos, solo 12 minutos, y nos da las principales planes. Sin duda, por supuesto, será un placer. Habrá que ver cómo evoluciona, pero es verdad que las previsiones del crecimiento económico del PIB español ya se han revisado a la baja. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuál puede ser el límite? Bueno, yo creo que ahora nos encontramos cómodos con esas previsiones y esas previsiones apuntan a que el crecimiento de la economía española va a estar por encima, este año, 2022, por encima del 4%, lo cual es una cifra que está bastante por encima de lo que es el crecimiento potencial de la economía española en una situación cíclica, normal, que está, todas las estimaciones nos dicen que está en un rango entre el 1,5% y el 2%, no llega a ese 2%. Por lo tanto, crecer un 4% está bastante bien, dadas estas adversidades que estamos viendo. ¿Qué ocurre? Pues que todavía hay muchos riesgos, ¿no? Y uno de ellos puede ser muy importante, ¿no? Que se puede materializar, es, dada esa dependencia que tiene Europa del gas ruso, ¿qué podría pasar el próximo invierno si Rusia corta, embarga, el gas, que es muy dependiente, algunos países son muy dependientes de ese gas? O sea, que ese es el siguiente escenario al que hay que mirar invierno. Ese sería el riesgo que podemos tener aquí en Europa más importante para los próximos trimestres, ¿no? La posibilidad de embargo del gas ruso que paralizaría una parte importante de la industria en muchos países, particularmente nos preocupa Alemania. En Alemania, y ahí el rango de estimaciones es muy, muy amplio, fácilmente se puede llegar a que en una situación de embargo el próximo invierno la economía alemana podría contraerse entre un 3 y un 6%, por lo tanto estamos hablando de un riesgo potencial que nos tiene que preocupar. Me interesa lo de Alemania, enseguida voy con esa cuestión. ¿La economía vasca cómo está ahora mismo? Pues mira, la economía vasca yo creo que como resultado de algunas fortalezas que tiene esta crisis, particularmente en el precio de la energía, le afecta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una economía muy orientada a la exportación, a estos países que ahora se pueden ver resentidos, pero insisto, esto es un riesgo porque de momento las exportaciones están siendo un motor de la recuperación económica. En parte el hecho de que estemos creciendo por encima de nuestro crecimiento potencial se debe precisamente a la buena evolución de las exportaciones. Es un riesgo que no se ha materializado. Y la otra debilidad es que en la medida que es una economía que el peso del sector industrial es muy importante y eso es una fortaleza relativa frente a otras, pero también hace que sea más dependiente del encarecimiento de los costes energéticos, ¿no? Hasta que no se produzca en las próximas décadas la transición energética hacia economías renovables, ese es un riesgo, ¿no? Con el que vamos a tener que lidiar, ¿no? Pero mencionábamos Alemania, nuestra relación con Alemania de Euskadi es muy intensa en cuanto a exportaciones y también importaciones. Ese elemento de desestabilización nos puede terminar afectando bastante. Claramente, si Alemania entra en recesión en un escenario de riesgo en el que se produce un corte del gas ruso, pues obviamente en la medida que la economía alemana caiga, la economía alemana y otras economías de alrededor, ¿no? Bueno, pues esto afectará claramente a lo que son las exportaciones de las empresas vascas. Pero bueno, de momento es un escenario que no se está materializando y que hoy por hoy, insisto, las exportaciones siguen siendo uno de los motores de crecimiento. Uno de los principales problemas que hay ahora mismo en la economía española es la inflación. ¿Hasta dónde va a llegar? Lo peor en términos de inflación, de tasa de crecimiento de los precios, habría pasado ya. Y nos encontramos ya en una fase gradual de reducción paulatina de la inflación. En la medida que evitemos efectos de segunda ronda, en la medida que evitemos que la inflación se enquiste, tan rápidamente como ha aumentado podría disminuir. Y eso yo creo que son buenas noticias. O sea, el techo ya lo hemos tocado. El techo, en principio, lo hemos tocado y ahora lo que tenemos que evitar es que se enquiste la inflación. Esto es importante porque el problema de inflación que tenemos es básicamente inflación importada. La principal razón que está detrás del rápido crecimiento de los precios es aumento de materias primas, particularmente energía, combustibles fósiles como el gas, que utilizamos para producir electricidad, y todo esto, que es una inflación importada, termina repercutiendo en buena parte de los precios. Si como sociedad asumimos que ese es un coste en términos de pérdida de poder adquisitivo frente al resto del mundo, digeriremos el golpe mucho mejor que si empezamos a plantear problemas redistributivos de unos sectores tratando de trasladar a otros el coste de la inflación y tratando inútilmente de mantener el poder adquisitivo como si no hubiera pasado nada. Porque en ese caso lo que generamos es una espiral inflacionista de que aumentan otros costes de producción y entonces esto lo único que termina generando es una situación en la que inevitablemente la única manera de cortarlo históricamente es entrando en una situación recesiva en la que la demanda disminuye tanto que eso es lo que discipline los precios. Ese es el escenario que tenemos que evitar. Pregunta del millón, la que se estarán haciendo ahora muchas personas que nos están viendo. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Qué va a hacer el Banco Central el Dondeo? Bueno, aquí hay que distinguir claramente, por un lado, lo que va a pasar en Estados Unidos, donde el problema de la inflación es mayor y, por lo tanto, la Reserva Federal ya ha dicho que su voluntad es llevar los tipos de interés de una manera gradual a un entorno que a finales del próximo año, el año del 2023 pueda estar en el entorno del 3% y en Europa lo que sabemos es que en los próximos meses vamos a salir de este terreno tan atípico como ha sido el de los tipos de interés negativos y que la expectativa es que a finales del próximo año podamos estar con unos tipos de interés en el área del euro del entorno de un 1%, de unos 100 puntos básicos. No sé cómo puede afectar a la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que lleva ya un tiempo con estos tipos de interés, con esta situación, ahora con las consecuencias que también estamos viviendo, la inflación. Bueno, obviamente esto supone un encarecimiento a todas las empresas y todos los hogares que tienen préstamos y que los tienen ligados a tipos variables. Aquel que tenga un tipo fijo no tiene por qué preocuparse, porque ya sabe lo que va a pagar de aquí a los próximos años, pero aquellos que tengan ligados un tipo de préstamo o un tipo de interés variable, pues lógicamente se verá afectado. Pero estamos hablando de una subida bastante gradual, paulatina en el tiempo, a unos niveles que siguen siendo excepcionalmente bajos, ¿no? Es decir, que si el año que viene acabamos con una inflación cerca de lo que es el objetivo del Banco Central Europeo, del 2%, con un tipo de interés nominal de un 1%, el tipo de interés real sigue siendo negativo, ¿no? Y, por lo tanto, seguirán siendo unas condiciones financieras excepcionalmente benignas. Tranquilidad, mensaje de tranquilidad. Todos estos conceptos, China, la inflación, las consecuencias que pueda tener la invasión de Ucrania, la caída probablemente de la confianza del consumidor. Ha salido aquí la posible recesión también de Alemania. ¿Podemos ir a una recesión general? No tiene por qué ser nuestro escenario base, pero desde luego tenemos que estar preparados para una incondigencia como esa. Es decir, hay riesgos que sabemos que si se materializan pueden generar una recesión. En economías tan importantes como en Estados Unidos, como consecuencia de que al final la Reserva Federal tenga que subir los tipos de interés mucho más de lo que tiene previsto para llevar la inflación a la baja, puede ocurrir que Rusia provoque ese embargo del gas y que, por lo tanto, esto afecte a economías muy dependientes del gas ruso y eso nos afecta a nosotros negativamente, o puede ocurrir que haya una nueva oleada de COVID en China y que, por lo tanto, las autoridades allí se vuelvan a ver obligadas a confinar a una parte de la población, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos estos elementos hacemos bien en tenerlos ahí en el radar y, por lo tanto, estar preparados para ello. No significa que vayan necesariamente a ocurrir, pero tenemos que estar preparados. Bueno, y tenemos una ayuda que yo creo que es importante también, la de los fondos europeos. No, sin duda, eso es uno de los factores más importantes del crecimiento de la economía española este año en general, de Europa, ¿no? Pero particularmente de España, que va a ser uno de los países que más se beneficie de los fondos europeos, ¿no? Eso junto con la recuperación del turismo, que este año sea ya casi el de la normalización, que no alcanzaremos todavía los niveles de turismo internacional del 2019, pero nos acercaremos mucho, ¿no? Hemos hecho un repaso generalizado, pero los periodistas somos mucho de titulares. Así que, para terminar, sí le pediría en una línea el diagnóstico de la situación económica. Yo creo que con respecto a las previsiones que teníamos hace 90 días, cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Donde las incertidumbres eran enormes, lo que hemos visto es que la economía está aguantando algo mejor de lo que se preveía, ¿no? Pero que no podemos todavía lanzar las campanas al vuelo. De momento, estamos viendo que la economía crece, que se crea empleo, que las previsiones son relativamente buenas si conseguimos que estos riesgos no se materialicen, que efectivamente el aterrizaje de la política monetaria sea suave en Estados Unidos, que no haya embargo del gas el próximo invierno en Europa o que las políticas de COVID-0 en China no vayan a más. Y que, por lo tanto, bueno, pues si todo esto se cumple, la economía crecerá algo más de lo que preveíamos a lo mejor hace unos meses cuando se inició la guerra en Ucrania. Bueno, pues con ese análisis nos quedamos. Rafael Domènech, muchas gracias. Ha sido un placer, Arantxa. Muchísimas gracias. Gracias.